¡Cada! Llegan de estrellas red y no te la vacan ninguno Por ahí viste un rochito que se la trabaja el rumbo Apuesto que con un frente cualquiera lo deja mundo Dudo de esas habilidades, dudo de que sean reales Si es que bajo tanto saben porque arriba no son nadie Desde frío no la liamos, o uno blow Soy esa tabla de flow que corta el hielo Por montañas de mandrañas y sobre este glow Yo soy solo acierto que harán nuestra carita en mí Reserva la pala escena Yo tenía el chico y nada apenas sabía que era cuidadoso Si no vamos a seguirme por mi corazón al caruso Desclamadamente dudoso venenosos hacen mal Cagándose a lo que a mi voy a llamar mal Da vuelta a la página ha sido tal Victoria de software me hay pa' dar y regalar Y manden muy muy y no son tantas Se pasean por la taquilla no es tornar un brazo No entienden que mierda les tiran pero habla de flow Como una cuenta clara que hay que ir a comprar Y manden muy muy y no son tantas Se pasean por la taquilla No entienden que mierda les tiran pero habla de flow Como una prenda cara que ir a comprar Y manden muy y no son tantas Te pillé por el baño, rabiéndose en un espejo Después que dentro el piste le lave a los sos pendejos Con una cara en un homenillo y me manejo Me pedí tu brinda y te dejé por ahí a la época Fue a un jode Porque con todo el poste está en el bode Los grupos buscan líos porque se mueven el lote Los galaños como tú salen como la mierda azote Levantarse y ir a la mesa pa' almorzar diabolazote No saben hacer su rama y se oxigen a su nana Se quejan porque no hay pa' comérmela por la mañana O porque su tierra no me trajo era un tío que esperaba O porque su tío era un flujo con alguien No se despedir, no puede bajar ¿Por qué no fuma más que scan? Se escandaliza y si una brinda de acné no desliza Son reventes porque ayer rayaron la misa No hay que hacer sin vista y se le forra la sonrisa, me Yeah A ver que en un río la gente me siente Flow flow, la web, fácil cabro, como dicen Flow flow, la voz y la voz ¡Gracias!